VAMOS A HABLAR DE LA REINA DEL ROCK AND ROCK. ESTÁ ANSIOSO DE VER EL MENSAJE QUE TE MIGO. A VER QUÉ ME DICE. ALEJANDRA GUZMÁN SE UNE A LOS PEQUEÑOS HÉROES Y A LOS PEQUEÑOS QUE ENFRENTAN EL CÁNCER EN MÉXICO, CARAMBA. Y VEAMOS LO QUE LA REINA DEL ROCK COMPARTIÓ CON NUESTRA REPORTERA ATZIDI CÁRDENES. BUENOS DÍAS ATZIDI, ¿CÓMO ESTÁ? GRACIAS, MUY BUENOS DÍAS. COMO SABEN EN MÉXICO EXISTE UN GRAVE PROBLEMA DE ESCASEZ DE MEDICAMENTOS PARA NIÑOS CON CÁNCER, PERO SIEMPRE HAY ALGUIEN QUE APORTA SU GRAN GRANO DE ARENA. Y EN ESTA OCASIÓN FUE LA CANTANTE ALEJANDRA GUZMÁN QUE EN CONJUNTO CON LA FUNDACIÓN ARIS ROJA AQUÍ EN GUADALAJARA YA VERÁN LO QUE DONÓ PARA CONSEGUIR ESOS RECURSOS QUE TANTO SE NECESITAN. COMO SOBREVIVIENTE DE CÁNCER, ALEJANDRA GUZMÁN NO LO PENSÓ DOS VECES. CUANDO LE PREGUNTARON SI LE GUSTARÍA COLABORAR PARA CONSEGUIR MEDICAMENTOS EN FAVOR DE CIENTOS DE NIÑOS MEXICANOS QUE PADECEN ESA ENFERMEDAD. PUSO MANOS A LA OBRA. ES MUY DIFÍCIL AHORA PORQUE HAY MUCHA NECESIDAD DE ABASTO DE MEDICINAS Y NO HAY QUIMIO Y NO HAY MUCHAS COSAS CON LAS QUE PUES UN DOCTOR CUENTA PARA PODER AYUDAR A QUIEN SEA. ALEJANDRA COMPARTIÓ QUE FUE UN HONOR DONAR ESTOS DOS CUADROS PINTADOS POR ELLA MISMA PARA LA FUNDACÓN ARIS ROJA Y AYUDAR A COMBATIR LA ESCASEZ QUE MÉXICO SUFRE DESDE HACE MUCHOS MESES. PORQUE SON CUADROS QUE HABLAN MUCHO, DICEN MUCHO DE LO QUE ES LUCHAR, DE LO QUE ES AMAR TU CUERPO Y AMAR TUS CICATRICES Y VER QUE SALEN FLORES DE ESAS CICATRICES. PARA MÍ LAS CICATRICES SON CONQUISTAS EN EL CUERPO. LOS CUADROS SE RIFARÁN ESTE MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE EN GUADALAJARA. ALE ES SOBREVIVIENTE DE CÁNCER DE MAMA. ENTONCES CREO QUE TIENE TODAVÍA UN VALOR TODAVÍA MAYOR SIENDO UN PERSONAJE TAN RECONOCIDO EN EL MEDIO PÚBLICO EN MÉXICO EL HABER DONADO ESTA OBRA PARA QUE LA RIFEMOS. PERO LOS CUADROS DE ALEJANDRA NO ES LO ÚNICO QUE LA FUNDACIÓN RIFARÁ. TAMBIÉN LO HARÁ CON LOS GUANTES DEL BOXEADOR LA BANDA JALICÍA EN SEMANA APORTÓ UNA DE SUS EMBLEMÁTICAS GUITARRAS AUTOGRAFIADA POR TODOS SUS INTEGRANTES. CUANDO EL CÁNCER ES DETECTABLE A TIEMPO ES CURABLE. VAMOS A AYUDAR, VAMOS A PONERLE PARA TODOS ESTOS CHAVITOS DE NARIZ ROJA. DURANTE NUESTRA ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA DESPIERTA AMÉRICA, ALEJANDRA NOS COMPARTIÓ LO MUCHO QUE HA APRENDIDO NO SOLO DE LA GRAN FORTALEZA DE LOS REYES DE LA CASA, SINO DE SU LUCHA POR SOBREVIVIR. LOS NIÑOS TIENEN UNA FACILIDAD Y UNA HONESTIDAD INCREÍBLE Y PARA MÍ SON MIS PEQUEÑOS MAESTROS. ENTONCES, UNO NUNCA DEJA DE APRENDER Y DE ACEPTAR Y DE ESCUCHAR OTRAS HISTORIAS DE LA VIDA, ¿NO? Y DE LA ENFERMEDAD. Y YO HE PASADO POR ALGUNAS DE LAS COSAS QUE ME HACEN ACERCARME. MIENTRAS ALEJANDRA HACE ESCUCHAR SU VOZ PARA QUE CESE LA ESCASEZ DE MÉDICAMENTOS EN MÉXICO, ANTES DE DESPEDIRSE MANDÓ UN SALUDO MUY ESPECIAL. ALAN, LO ADORO, LO CONOZCO, LO EXTRAÑO, PORQUE SÉ QUE YA LLEVA AÑOS EN MIAMI, PERO TE QUIERO MUCHO, COMPAÑERO, AMIGO, SÍGUELE DANDO, SÍGUE ROQUEANDO Y GRACIAS POR TU APOYO. POR CIERTO, FUE GRACIAS A UNA AMIGA EN COMÚN QUE SE LOGRÓ LA CONEXIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN ARIR ROJA Y ALEJANDRA GUZMÁN, DE HECHO, HAY UN TERCER CUADRO DONADO POR LA CANTANTE, PERO AÚN NO SE DECIDE A QUÉ FUNDACIÓN SERÁ DONADO, OJALÁ MUCHOS ARTISTAS MÁS SE UNAN A ESTA CAUSA. YO SOY AXIDI CARDENAS CAMARENA EN JALISCO, MÉXICO Y REGRESO A DESPIERTA AMÉRICA. GRACIAS. Y QUE VIVE EL ROQUEANDO. SÍ, QUÉ BUENO QUE TODOS ESTOS FAMOSOS SE UNEN PARA HACER OBRAS ASÍ DE MARAVILLOSAS, AYUDAR A LOS NIÑOS DE MÉXICO, LAMENTABLEMENTE ESTÁN MUY OLVIDADOS LOS NIÑOS QUE ESTÁN ENFERMOS Y HAY QUE AYUDARLOS. POR UN LADO QUEMAR EL GOBIERNO POR LA ESCASEZ DE MEDICAMENTOS, POR OTRO LADO AHÍ TENEMOS ALEJANDRA GUZMÁN Y A VARIOS MÁS QUE ESTÁN HACIENDO LA LA LABOR QUE DEBERÍA ESTAR HACIENDO EL GOBIERNO, PERO GRACIAS A DIOS ESTARÉ AÍ. ALE TE QUIERO IGUAL, SABES QUE NOS CONOCEMOS HACE MUCHOS AÑOS, SIEMPRE HAS AYUDADO, ERES UN ALMA CARITATIVA, TODA TU FAMILIA IGUAL, ASÍ QUE BUENO, QUÉ PODEMOS DECIR DE LA REINA DEL ROC, NO? TE MANDÓ UN CONSEJO QUE SIGAS DÁNDOLE. DIGO DÁNDOLE Y ROCANROLEANDO. SIGUE DÁNDOLE. LA FIEVA ERA LA ÚLTIMA VEZ QUE ESTUVO AQUÍ EN MIAMI EN SU CONCIERTO. CONCIERTAS. LA VERDAD QUE ES UNA REINA. ES UNA REINA DE LA ESCENACIÓN. CUANDO ELA CANTABA, SE PONE SUS MINIFALDITAS CHIQUITAS. CUANDO CANTE ESTA GUNITA DEDICADA A SU HIJA. SÍ. OJALÁ QUE RESTAUBLE ESTA RELACIÓN. SÍ. YO TE ESPERABA. SÍ. QUÉ LLIDO. OJALÁ QUE SE RESTAUREA ESTA RELACIÓN DE MADRE HIJA, VERDAD? AL NETE TE QUEREMOS. SÍ. VAMOS A SEGUIR CON MUCHO MÁS.